El equipo de los POMAS Le arrancamos los primer encuentro Allá en el año 2007 Los transportadores de aquí en Chiqui A no, ya la hacía que ya Que las acabamos quedando Con el resto de latino Hay un rumbo de la luna y el padre Y se van los POMAS Antes parecía que podía sentar Pero no, no consiguió ganar El equipo de la Santa María De Mascarapa Otro amigo vecino Que es la única comunidad Así que hoy El equipo de la Santa María A la noche del 1099 Para poner su economía en Chiqui Y hace sus vidas Los POMAS Es el inicio Es la acción de la Santa María Es la acción de la Santa María Es la acción de la Santa María Y de estar dentro de mis sueños Y desde mi lado Lo eres todo tú Podrán pasar Podrán darme la espalda a todo el mundo Con el tiempo Mejor entrenar Mi lado Mi lado Llevar Con el que que dijo que los sumas hacen el tiro antes del segundo hay una falta hay una falta 24 para ver si lo van a empezar ese va un chico el número 24 hace el tiro y un punto más para los sumas y eso en el comienzo el número 8 abre para los ritmos el fiel abre para los ritmos y eso es un compañero no lo sé de nada que no importa que no importa o a la vez para los brazos que no estamos abre para el segundo el segundo que no quiere el resto y que no lo vivimos antes del segundo para el mismo de los sumas el número 8 como un sumin busca para el bien el fiel se le da el derecho antes de intentar un carácter se le ocurre con las manos y eso es para el equipo de la zona con la zona aquí tenemos a los tres llamados que tienen un excel que tiene que con una compañera como un servidor de Bete abre para el tal que es 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 un chico que es que es que es que es para el sastre que es hay o que es que es que es que es ¡Alega Roduchito! ¡Alega el equipo de los Puma! ¡Con el 1-10, el 1-0, el 1-0 a la vuelta! ¡Cuánta dice el árbitro! ¡Hay una vuelta y cuenta lo dice el señor árbitro! ¡Así que tiene posibles probantes, hay un tiempo fuera! ¡Hay un tiempo fuera que está viviendo en el padrero argentino y el equipo técnico! ¡Alega el equipo de los Puma, el 1-0, el 1-0, el 1-0, el 1-0, el 1-0. ¡Alega el equipo de los Puma, no consigue nada! ¡Ya lo recupera por el momento! ¡El 1-0, el 1-0, el 1-0 con su compadre, el 1-0, el 1-0. ¡Alega el equipo de los Puma, no consigue nada! ¡Alega la fuerza, el 1-0, el 1-0, el 1-0! Funcionando en la estrategia, el pregando del rato de los Puma, que le está puestando su discurso. ¡Alega el equipo de los Puma, no consigue nada! y se va a seguir Chiquirín a su adelante ¡ah! se va a dejar el segundo y eso es el segundo que corresponde a los líderes que se mueven en ese momento a Grinzaque para los coches que va a ser el segundo Chiquirín Pucha antes se le roga aquí en el otro y ahora se espera Chiquirín pero no es nada negociado a Pablo y eso lo repone para el segundo a los coches para el segundo Marvito se guita Marvito sufre Marvito va para el segundo Marvito va para el segundo Marvito va para el segundo y el segundo para el segundo eso todo viene a la noche para el segundo después vamos a ver y ¡Tiempo! 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 el otro día el otro día el otro día con esta punta 5 para esta punta 7 para 7 vamos a ver los cruces del equipo de Cuba el otro 4 para los 2 días el otro día el otro día el otro día la fuerza de esta manera de esquina pero no pasa nada esto es una oportunidad de poner a todos estos puntos ahora que hay que tener el otro día 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 La primera es la plata, una infracción que llega a tomar el segundo, 24 más al Luis. Luis, mira, falta. Vamos a ver, vamos a aprovechar este nuevo noche Luis. Ahí está, muy seguro Luis, ya lo espero y me tiene la conciencia necesaria para poder tomar los puntos. Literalmente, en esta ocasión falla, que tiene una oportunidad más y una sanación correcta. Ahí está Luis, correctamente positivamente. En este equipo Polinesio, por el Espíritu Santo, por el Santo Terán, por el Santo Toro, 15 a 10. El Luis busca la oportunidad hacia la entrada de esta década. la región 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 24, 24. A la carrera de primeros labre, combinares con la montaña de 36. Acción de Palma, combinares con la montaña de 36. Ahí está, ahí el equipo, vitro del pepe. Ahí estamos en la medida que desesperamos en plena de vaca, ¡Vamos! 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 ¡Cierre! 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 ¡Qué! a los niños los que están en la fuerza y se termina el tiempo no hay tiempo para nada combinados dos y tres de morales así que la fuerza el equipo combinado con los dos de tres el equipo combinado con los dos